Con un horizonte puesto desde la acción política en la valorización del derecho a la vivienda como elemento sustancial, un cambio de paradigma en las políticas públicas en materia tanto de urbanismo como de edificación, priorizando esa función social de la vivienda, la sostenibilidad y la calidad constructiva como elementos claves de esta acción. No hablamos únicamente de cambio de paradigma, sino que efectivamente practicamos, y decía en mi intervención, somos practicantes en este terreno, practicamos políticas y hechos que efectivamente avalan y ponen en valor esta situación. La bolsa de alquiler que ustedes dejaron morir se ha más que duplicado por la acción de estas políticas. El parque de vivienda propia que ustedes dejaron de construir durante muchos años ha tenido un salto de manera significativa con esa primera fase y con la segunda fase que vamos a acometer. Son hechos, no son palabras, son viviendas, son respuesta a las personas que demandan esa situación. El programa Emancipa y David no existía, son más de 5.000 personas en el caso del Emancipa que han pasado por este programa, en este momento más de 2.700 personas, jóvenes que efectivamente están teniendo una respuesta a su demanda de vivienda que antes no la tenían con sus políticas, por lo tanto efectivamente es un cambio sustancial. Es un cambio sustancial.